Hoy lo lograrás. Esa es la promesa de superciente. Danos tu suor. Danos tu sangre. Disfruta. Hay inocentes muriendo cada segundo que perdemos. Debemos actuar. La libertad pide ayuda por toda la galaxia. Solo tú puedes decidir dónde responder. Los termínidos proliferan descontrolados en este planeta. Desciende y erradícalos. Coordenadas del destructor aliado recibidas. Coordenadas del destructor. Coordenadas del destructor. Coordenadas del destructor. Coordenadas del destructor. Coordenadas del destructor.